Se que nos separamos y ya no estamos cerca Dime como yo le hago, estoy contra las cuerdas Llega siempre a mi mente y no puedo soltarte Siempre tengo un recuerdo, ya no puedo olvidarte Desde hace tiempo que yo te quiero ver Una noche más podemos prenderlo sin dejarnos ver Desde hace tiempo que yo te quiero ver Una noche más podemos prenderlo sin dejarnos ver Mami si tu quieres llame y matamos las ganas Ya tu sabes el camino de regreso pa' mi cama Yo se que me extrañas Tú mismo te engañas Y lo nuestro solo quedo en recuerdo Veo nuestras fotos de nuevo me acuerdo Todas esas cosas contigo quiero repetir Y aunque pase el tiempo no te he podido olvidar Y no te olvidé, pasé de tragos en la disco y en ti me acordé Tú lo aprendías, nos sentíamos en Júpiter Ahora te extraño y me acuerdo en esos tiempos en que Cuando lo hacíamos en la cama todo el fin de semana Ahora queda solo recuerdo y que tú me mirabas con la cara de mala No disfrutamos nuestro momento y perdimos el tiempo La distancia nos hizo que nos diéramos el 100% Desde hace tiempo que yo te quiero ver Una noche más podemos prenderlo sin dejarnos ver Porque tú fuiste la única De verdad yo también quiero volver a verte igual Me he pensado un poco Y me parece que ese despeje no debió darse Te extraño Dímelo a Willy Wilson Dímelo a él Daniel Blake Elian Records Elian Records Nosotros somos la doña en género Nosotros somos la doña en género